Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 3 de Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Chains para Xbox Series X. Hoy vamos a ver que voy a empezar, creo, bueno, todos los gameplays a lo mejor no, pero algunos lo empezaré viendo el tema pues este de la tienda, de Hot Wheels Spins para tirar el... aquí a ver si me toca algo para tirar los sorteos estos que hay, mira me han dado un punto de mejora, vale, y a la tienda a ver si hay coches muy raros, cuando hablo de muy raros, son coches en plan... en plan famoseo, en plan así, coches que digas, ahí va, que bueno el Nissan Silvia este, ¿no? ¿Veis? el... este... no, este no le tengo, tío, hostias... hostias tío... voy a comprar el Nissan Silvia, me ha gustado... vale... me demora un montón, tío, este coche... después... este... este vale 5 mil... el Mercedes Benz... creo que voy a comprar los más caros... bueno... pues ya... no voy a... solo por tenerlos, por colección... vale, pues nada, vámonos... vamos a seguir por el modo... este... que teníamos... el Crono... 1.25... sabéis lo que significa el 1.25 este, ¿no? que vamos a hacerlo con este... son coches comunes lo que he pillado... solo coches raros voy a comprar... solo... hostia, eh... sabéis... esta... contrarreloj... es... de ir por donde... ir... bueno, pues ya... ya lo voy a... vamos para allá... a ver... te... y... hostia... lo soy... pero... ¡Suscríbete! ¡Ah, pues sí, pues será por ahí! ¡Joder, tío! ¡No! Creo que hay 24 ¡Ah, lo tengo que repetir! Vale, 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 vale ¡Ah, que poquito! Ha quedado muy poco, ha faltado muy poquito De puta madre ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! Otra vez ¡Nos vemos! Ahora sí, di uno, di dos, pez tres, pez tres, ahí está, ahora sí que sí, incluso con fallito, pero bueno, pezame, ay, bueno, bien, no, 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 siguiente, vale, queda en primer lugar y vamos a jugar con el Mercedes, con el Mercedes, voy a intentar utilizar todos los coches que pueda, hasta que lleguemos a pantalla, con este coche no, la cosa no, no rula, vale, pero ya vamos a hacer una visión así de circuito, me mola, las emisiones, Kulzar, joder, a ver, y que voy. Vaya mano, este coche no va mal. Ah, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Hostias! ¡Tú que me la pecho! ¡Hala! ¡Otra vez! Voy muy rápido la pared la última vuelta vale, le saco le saco huecos muy de lado ostia, ostia que mal que dejes de inventar que dejes de inventar coño soy el maestro soy el maestro de estas mierdas soy el maestro de estas mierdas de serio bueno, el desafío que teníamos lo habremos superado bien, primer desafío cambia forma alcanza el podio un vehiculo bólido autoterreno ostias he alcanzado un podio con cada uno de los tipos de coches ojo cuidado espera si, si, si otro, venga a otro nivel venga, vamos a tope pero claro hay la virgen completa el objetivo enlist dos carreras rápidas dos carreras rápidas dos carreras rápidas dos carreras rápidas a ver, espera con Tupri, con este coche. Dos carreras rápidas me ha pedido, entonces yo lo voy a hacer. Esta y la siguiente. Brown, mola este coche. Ah, vale. Ya sé cuál es este. Vamos a darle para arriba. Ay, a tope. A tope de power. Este coche va muy bien. Este coche va muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vaya... Vaya combazo, ¿no? ¿Qué he hecho ahí? Pues victoria. Muy bien. Vale, una carrera rápida. El circuito. Solo por ver si es aquí lo de los desafíos. O sea, puedes... Vale. El campo es gol. Pues vamos con el mostrenco este. Vamos allá. Es que es un minigolf. El este es un minigolf. Vamos allá. ¿Es de punto a punto? Sí. Sí, es de punto a punto. Sí, es de punto a punto esta. Vamos allá. ¿Va a climbs Muniz. Sí, es de punto a punto. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, madre mía! ¡No tenéis Artura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Pegamos allá! No sé, uno y pico. Eso es lo que tengo que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre, no, 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 me cago en la puta de oros, este coche es una mierda, ayer lo digo. Este coche es una basura, madre mía tú, no derrapa ni nada, super inestable, y para estas cosas hay que darle un poquito de... Mira, 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 aquí, aquí. Mira, ahí. Un poquito de carging. Oh, qué mal. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nooo! ¡Oh! ¡Bueno, ¡ahora! ¿Postate el que es la polla? ¡Qué cojones! ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Nooo! ¡Dos treinta y ocho! ¡Dos treinta y ocho! ¡Nada, nada, nada! No, no, no... Sí, vamos a cambiar de coche. Este coche no... Este coche no está preparado. Este coche no está preparado para esta. Bueno, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí y en el próximo lo intentaremos de nuevo. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!